...de relaciones sanas y sobre todo nos pone unos parámetros muy cercanos a nuestra realidad. Lo primero que nombra es todo el que se enoje con su hermano, algo que usted y yo hacemos muy frecuentemente. Podríamos decir que si usted se pone a sumar todos los días, cuántas veces se enoja, son muchas, porque es absurdo. Es más, muchas veces las enojadas que nosotros tenemos son enojadas sin sentido y uno se da cuenta que fueron enojadas sin sentido cuando después dice, ¿yo qué hice? o ¿por qué lo hice? y ni cuenta, nos damos. Y nos estamos enojando que por qué hizo, que por qué no hizo, que por qué dijo, que por qué sí dijo, que por qué aquello, que por qué esto no, que por qué esto sí, que por qué le atendió mucho, que por qué no le atendió mucho. Y uno dice eso, se enojó con este porque hizo aquello, con el otro que lo cerró en la vía, que por qué se va muy rápido, que por qué se va muy despacio. Y nos estamos enojando por una cantidad de cosas absurdas. Y ahí comienzan las dificultades. Si se han visto, el enojo es la puerta de entrada a un problema más grande. Cuando usted se enoja con alguien, ya comenzó a verlos con otros ojos. Y comienza a decir y a descubrir lo malo que tiene esa persona. Y es terrible, porque uno le pregunta y ya solo ve cosas malas. Claro, por eso hace esto, por eso hace aquello, por eso no sé qué y por eso. Y comienza usted a mirarlo solo con ojos de enojo, con actitudes de enojo. Y así el otro esté haciendo cosas buenas, usted no las ve, porque está qué, enojado. Y ahí es donde, y sobre todo eso sucede mucho en las relaciones de pareja. A mí me llama tanto la atención cuando uno llega a los encientes y les dice, bueno, hábleme cinco cosas buenas de su marido o de mujer, hábleme cinco cosas buenas de su esposo. Dos son muchas. ¿Y uno y eso? Claro, ¿qué está sucediendo? Está todo viéndolo con ojos de enojo. Y esa es la puerta para el segundo problema. Al segundo problema del enojo se pasa a qué? Al insulto. Y comenzamos a insultar a la gente. Y con palabras, yo he visto cuando uno ve que las personas están enojadas, las frases que salen. Y yo, wow, esa muchacha tan bonita, o ese man tan elegante, diciendo eso. Y uno dice, uy, no, y es que no es solo eso. Esa señora que viene a misa todos los días y mire lo que dice. ¿Y con qué rabia lo dice? ¿Y qué palabras las que dice? Y entonces viene a mi mente la frase de Jesús. Lo que hay en tu corazón es lo que sale por tu boca. Y comienzan a decir una cantidad que rosarios y credos se olvidaron. Y unos insultos que uno dice, ¿eso existe? Pero no es solo el insulto. Es el tonito y el ritmo con la convicción que lo dicen. Es que usted... Y con esa misma boca comulga. Y con esa misma boca recibe a Jesús y le dice amén. Y le dice Padre Nuestro. Y uno, wow. ¿Y qué insultos? Y luego nos termina diciendo. Y el que lo desprecie. Después del insulto que viene, el tercer paso. Desprecio. Yo no le hablo. Yo no lo miro. Que se largue. Que se vaya. Aquí no cabe. Que no sé qué. Yo no le vuelvo a hablar. Y uno, ah. Muy católica. Muy de misa. Muy santa. ¿Acaso se nos ha olvidado lo que es la invitación que no sean santos como Dios es santo? Y miren, si estas tres palabras nosotros las unimos, casi podríamos decir que a la semana las estamos poniendo a funcionar. Primera, enojo. Segundo, insultos. Y tercero, desprecio. Y lo estamos poniendo a funcionar. Y se activa de una manera así tan interesante. Y luego, uno dice, ¿por qué hacemos eso? Pues porque no hemos dejado que Dios toque nuestro corazón. Porque no hemos permitido que Dios llegue a mi vida. Yo personalmente, yo no sirvo para cargar rabia con nadie. Así me estén dando duro. Pobrecito, porque no sabe lo que hace. A veces uno se llena de una ira con la gente. Se llena de una rabia. Es que cree que porque yo muy enojado estoy, entonces con eso solucioné. Yo le desprecio. A mí no me vuelve a hablar. Que no saqué. Esposos que durmieron juntos. Y ahora ni se miran. ¿Y eso? Pues claro. Porque se llenó su corazón de odio. Porque ya se llenó su corazón de ira. Y muchos andamos así. Y después terminamos con frases tan directas. Es que yo soy así. Usted no es así. Ninguno salimos así. Yo a veces les digo. ¿Quién nació con cara de Chuqui? Ninguno. Ninguno. Pero lo triste es que vamos creciendo. Y la vamos agarrando. Y no la cara. Las actitudes. Los comportamientos. La manera de actuar. Ahí uno dice. Por eso Jesús hoy viene y nos dice. Les aseguro que si su justicia no es mayor. A lo que hace todos. Pues no estamos haciendo nada. Hoy quiero invitarlos a eso. A que seamos muy conscientes. De que eso lo podemos poner en práctica todos los días. Y tristemente es el mal el que está apoderándose de nuestra vida. Y por eso nos termina diciendo. Será llevado al fuego. Y al lugar de castigo. Es decir. Terminamos mal. Por permitir. Que eso se apodere de nuestra vida. Eso no es de cristianos. Eso no es de discípulos de Jesús. Ni mucho menos. De los que buscamos ser. Santos. Amén.